El Poder Judicial es independiente y autárquico. La Constitución Nacional establece en su artículo 3 que el Gobierno es ejercido por los tres poderes del Estado, que son el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público, garantizando de esta manera la independencia de los poderes. En su artículo 247, nuestra ley fundamental señala que la Administración de Justicia está a cargo del Poder Judicial, que a la vez es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, tribunales y juzgados. En ese mismo contexto garantiza la independencia del Poder Judicial, al sostener en el artículo 248 que sólo este poder del Estado tiene la facultad de conocer y decidir en actos de carácter contencioso. Agrega que los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública, por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la ley. A propósito, el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 fue elaborado con la visión de un Poder Judicial independiente que garantice el acceso a la justicia a través de un servicio imparcial con apego a las leyes. Como se puede notar, esto se desprende de la propia Constitución Nacional, que establece la política de Estado que debe regir para garantizar y consolidar la independencia y autarquía plena del Poder Judicial. Precisamente, la autarquía presupuestaria del Poder Judicial también está garantizada en el artículo 249 de nuestra Carta Magna al disponer que el Poder Judicial goza de autarquía presupuestaria. En el Presupuesto General de la Nación se le asignará una cantidad no inferior al 3% del presupuesto de la Administración Central. El presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el Congreso y la Contraloría General de la República verificará todos sus gastos e inversiones.